a pensar qué podemos hacer, no solo el fin de semana, porque ustedes saben que las obras teatrales y afortunadamente tenemos una Argentina tan maravillosa en materia cultural y ojalá por supuesto que eso siga. Me refiero a una obra de teatro que se llama El Che y Yo, imagínense ustedes quién es el protagonista. Estamos en el teléfono con Laurentino Blanco, él es actor justamente de esta obra del Che. Hola Laurentino, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué placer recibirte, Romina es mi nombre. Hola Romina, ¿cómo estás? El placer es mío, gracias por llamarme. Por favor, un enorme, enorme gusto poder charlar con vos, poder charlar de esta obra, que ustedes saben, después lo vamos a reiterar, pero desde el lunes 11 de marzo, todos los lunes 20.30, Laurentino, vamos a poder ir a verlo en Iztaca Complejo Teatral, allí en Humahuaca 4027. Pero para comenzar, Laurentino, a ver, primero, ¿de qué se trata la obra? Por supuesto, sin espolear demasiado, porque aquellos que la quieren ir a ver te están escuchando atentamente, y a ver de qué se trata, ¿no? Básicamente, qué momentos de la vida del Che toman, contanos un poquito. Ahí es donde está el cheque de la cuestión. Viste que ya sabemos medianamente casi todo del Che. Es un personaje súper conocido, odiados por muchos y queridos por otros muchos también. Así que eso está bueno. Lo que quiero aclarar antes que nada es que no es una obra completaria. Esto lo aclaramos porque muchas veces, viste, la gente se vende por ahí, es partidaria. Y la verdad es que... Nada que ver. Es una obra... Nada que ver, nada que ver. Si bien, por supuesto, bueno, sabemos que el Che dedicó toda su vida a la política, digamos, o a su lucha y todo esto, bueno. Bueno, pero es un encuentro entre... Esto sucede, la pieza sucede el último, la última noche de vida del Che. Ah. Y donde está preso en la escuelita de la Higuera, en Bolivia. Sí. Este... Y tiene un encuentro con un personaje, con un mito boliviano que se llama el Lari Lari. Es un mito que por estos tiempos es olvidado por el pueblo boliviano. Ajá. Entonces, este mito para poder recobrar fama, digamos, intenta, sí, a las últimas horas de vida del Che, intenta poder darse de su alma para recobrar esa fama que sabe que después de muerto el Che va a tener. Mirá. ¿No? Sí, sí. Es una obra bastante mística, súper interesante la mirada del dramaturgo, que es el mismo que la dirige, que es Raúl Garabaglia. Sí. Sí. ¿Cuál es el otro actor que está con vos allí en escena, Laurentino? El actor que está conmigo se llama Teo Cesari, que es quien nace del Lari Lari, que es este personaje mitológico que yo te cuento. Que a través de este personaje el Che, bueno, se va contando gran parte de la historia del Che, y además este personaje, digamos, según el mito, este personaje se convertía en diferentes personas allegadas a sus víctimas para poder apoderarse. Ese es el mito del pueblo boliviano, digamos. Mirá. Y acá lo que hace es convertirse en diferentes personas allegadas al Che, y a raíz de esto se va contando toda la historia del Che. Qué interesante la mirada, ¿no? Estamos hablando con Laurentino Blanco, él es actor justamente de esta obra del Che y yo. Vos sabés que a veces es tan curioso lo que pasa con el Che, recién lo mencionabas, ¿no? Esto de amor y odio. Y hay gente que a lo mejor tiene plasmado la figura del Che en remeras, pero niños, se está dando un fenómeno, niños, te estoy hablando entre a lo mejor 10, 12 años, y que realmente cuando uno le pregunta o lo interroga por qué tiene esa remera, y a lo mejor te dice por qué es un crack, por qué es un ídolo, y otros te dicen, no sé, era de mi papá, ¿viste? Que ni siquiera saben a veces por qué. Digo, que el trasfondo, ¿verdad? Así pasa con un montón de personajes. Pero digo, el Che es alguien que para su época, obviamente muy revolucionario y demás, pero si no tenés a alguien que te explique de qué se trata, cuál fue su historia, qué es lo que le pasó y cómo son sus orígenes, es complejo. Por eso digo que interesante la mirada que le está dando, en este caso, a Raúl Garabaglia. ¿Y cómo fue, Laurentino? Digo, ¿qué es lo que más te llamó la atención del personaje? ¿Cómo fuiste elegido? Porque no es fácil, ¿no? Poder castinear para ser ni más ni menos que el Che Guevara. Bueno, vos sabés que yo, a mí me fascina, me encanta hacer, nada, me parece que es tan difícil para el actor, digamos, encarnar a algún personaje que existió en la vida real. ¿Viste? No es lo mismo que hacer una ficción de personajes inventados a hacer, como se hace hoy en día, por ahí en las plataformas, series de personajes que existieron. Tal cual. Y me gusta mucho la búsqueda, el casting que hacen las producciones. Y bueno, me pareció como súper interesante encarnar al Che Guevara. La verdad es que yo no sabía mucho, te soy sincero, más que lo que sabemos, viste, que ves en los manuales, en la historia, en la escuela, o algún documental, alguna que otra película. Pero lo que a mí más me llamó la atención del libro de Raúl Garabaglia, fue justamente que se muestra a un Che completamente humano. Mirá. Porque cuando estás viendo la obra te das cuenta que lo bajan del bronce, viste, lo bajan de ese pedestal al que estamos acostumbrados a verlos, por lo cual mucha gente lo ama o lo odia. Perdón, ahí se escucha un sonidito, ¿no? Creo que es el mío, le voy a sacar el sonido. A ver, sí. De mensajes que están entrando, así no molestan. Viste, te están escuchando y ya te quieren llamar, ya te dicen. Sí, sí. Entonces, claro, se baja el Che del pedestal y vos te encontrás, cuando estás a la sala, primero hay una figura muy fuerte, es una puesta súper despojada, donde te encontrás con un aula de escuela y un camastro que se va convirtiendo en diferentes utilidades a lo largo de la obra, pero te encontrás al Che ahí como casi, viste, desganado, como enfermo en sus últimos respiros, digamos, con todo su asma y la puesta, fumando un avalo. Mirá. Entonces ya la primera imagen es muy fuerte, logramos un parecido bastante similar. Cercano, sí, sí. Sí, sí, la gente sale súper físicamente. Y eso, bueno, yo había hecho un casting, viste, entre ocho actores, esto fue en el 2018 que hicimos la primera puesta. Claro. Hice un casting riguroso con ocho actores, que finalmente quedé, por suerte, se le hicieron porque tenía muchas ganas de, nada, de esto, ¿no?, de sumergirme a investigar a este personaje. Y te volvieron a llamar, digo, ¿no? Vos mencionabas 2018, 2020, ¿te vuelven a llamar para que vuelvas a ser este personaje? Bueno, en verdad hicimos 2018 toda una temporada que la verdad que fueron las primeras funciones, creo que tuvimos como las primeras seis, siete funciones a sala llena en el Teatro Corinto, que hoy ya no existe más. Después hicimos temporada en Mar del Plata en el 2019 y gira por toda la costa. En el 2019 fuimos nominados a Dos Estrellas de Mar, Mejor Iluminación y Mejor Obra de Teatro Alternativo. Y después, bueno, bueno, se vino todo el tema de la pandemia en el 2020 y así que retomamos en el 2023 con una temporada en el Patio de Actores y además hicimos gira por toda la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a hacer una temporada ahí en el ITACA. Perfecto. Que vamos a estar marzo y abril. Bien, entonces, en el ITACA Complejo Teatral, Umaguaca, 4027, todos los lunes, 20, 30, ¿es así? Ahí va a estar el cheiro. Exacto, exacto, exacto. Todos los lunes a las 20, 30 horas las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral. Hay varios precios ahí que pueden elegir y, bueno, hay para estudiantes, jubilados. Y la verdad que son muy, muy accesibles. Laurentino, ha sido un placer realmente hablar con vos sobre esta obra y seguramente vamos a estar allí para verte en vivo y presentarnos y vernos justamente personalmente. Los esperamos a todos, los esperamos a todos. Es un lindo espectáculo. Veo que la gente sale conmocionadísima porque, bueno, ya te digo, van a ver a un cheque que por ahí nunca vieron en otras historias así. Claro que sí, gran plan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con Laurentino Blanco, actor de El Che, la obra El Che y yo. Ya saben, Itaca, Complejo Teatral, Umahuaca 4027, con dirección de Raúl Garabaglia. El estreno el próximo lunes, 11 de marzo y todos los lunes de abril y de mayo a partir de las 20 y 30.